de Derechos Humanos, estamos trabajando en el aspecto de reglamentación para fraccionamientos cerrados y definitivamente tenemos que dar respuesta a este caso específico de Pradera Dorada. Yo considero que en el transcurso de mañana, pasado mañana, más tardar, tengamos ya eso definitivo. ¿Cuál es la solución ideal que se va a plantear ahí? Mira, la solución ideal tardaría todavía más tiempo, porque creo que el caso de Pradera Dorada nos ubica en un aprendizaje que nos requiere implementar un reglamento genérico para todos los fraccionamientos cerrados. Eso desgraciadamente no va a ser posible de aquí a pasado mañana, en donde tenemos que dar ya respuesta. Pero sí está de alguna manera contribuyendo y aportando bases para que sigamos adelante con ese reglamento. Ya lo comentamos en la Comisión de Desarrollo Urbano con los regidores y de hecho es un punto que hemos estado trabajando, pero que obviamente, como les digo, un reglamento, desgraciadamente no lo podemos hacer en tres días ni en una semana. O sea, es un proceso un poquito... ¿Cuál fue el tema principal? ¿El tema principal de qué? ¿De la reunión que queríamos hacer? Director, nomás antes de que le cambio el tema. ¿Compradera Dorada? Sí, bueno, básicamente el tema principal fue exponer las propuestas.